Yo creo que tendríamos que aprender a ser solidarias Con el resto de la población Porque eso nos atañe, como decía la Lidia A todos y a todas Los chicos menos privilegiados también conviven con los nuestros También forman parte de esta sociedad En el tema de seguridad pública pasa como con las cucarachas Perdónenme el ejemplo Donde no hay cucarachas, donde está limpio, donde está iluminado Si nosotros tenemos estos baldíos limpios, iluminados A lo mejor hasta acercados, tendremos que revisarlo Es que todos ustedes piensen en cualquier baldío Pues es el lugar donde nos da miedo pasar Es el punto de reunión de borrachitos, de drogadictos, de delincuentes Son los espacios donde asustan a las jovencitas, etc Vamos a tener un programa fuerte para eso Eso tiene que ver con seguridad pública Y en todo eso me refería cuando Yo creo que es mejor y más fácil para todos Si decimos, oye, vamos a hacer esta obra Estimamos que dura tanto tiempo Que es más cómodo para los vecinos Que la hagamos en la noche, en la noche Que la hagamos a mediodía, a mediodía Todos quedamos contentos y tranquilos Y cooperamos, porque bueno, también se entiende que los coches no pueden pasar Pero sabemos por cuánto tiempo y no estamos en la incertidumbre Y yo les pido que nos subamos a este proyecto Nos conviene a todos Muchas gracias Gracias a ver Aplausos 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 Aplausos